Historias para compartir Para hoy les traje un fragmento de historia de presidentes del historiador Gustavo Gabriel Levene que habla de un problema que tuvo en su juventud Bernardino Rivadavia. En rigor de verdad sus hermanas, pero lo vieron a él involucrado en esto, en la actitud del padre y de la madrastra que en ese momento los controlaba. Comencemos diciendo que en la familia de Rivadavia la hermana mayor era Tomasa, ciega de nacimiento. La madre, Josefa Rivadavia, porteña, murió cuando Bernardino solo tenía seis años. En la escuela, siendo alumno y de acuerdo con la pedagogía de entonces, lo llevaron a contemplar los cuerpos de los condenados por la justicia que en la plaza de Mayo se exhibían colgados de la horca. La pregunta del historiador es, ¿no eran demasiadas sombras para una infancia? Sin embargo, si acaso ellas dieron a la hombría de Rivadavia un aire de tristeza, no le torcieron nunca su fe en la razón que es la búsqueda de luz. ¿Quién era su padre? El padre de Bernardino Rivadavia era Benito González Rivadavia, primo de Doña Josefa, nacido en Galicia, que llegó joven al Río de la Plata y estudió leyes en la Universidad de Chukisaca. Abogado fue hombre en la sociedad colonial, integrando el cabildo porteño, desempeñando el cargo de regidor y depositario general, es decir, guardián de los bienes. Vecino adinerado, contagiado del afán de negocios que las condiciones irregulares del comercio internacional habían estimulado, diecisiete negros mulatos expresaron la oportunidad de un censo en el lenguaje de aquella sociedad esclavista en nivel de su riqueza. La atención de los cinco hijos del primer matrimonio empujaron la cuarentona viudés de Don Benito y a un nuevo casamiento. Apenas a dos años de la muerte de Doña Josefa, contrajo enlace con Oana Otarola. Tenía Bernardino dieciocho años cuando se inscribe alumno del Colegio San Carlos, en el régimen del internado severo, que sólo permitía reducir los contactos a integrantes del hogar. Y allí, cuenta Levene, el muchacho mostró un tono de empaque señorial que lo ubicaba distante de muchos de sus joviales camaradas. En el plan de estudios, el latín y la gramática acompañaban allí a la teología y ésta reforzaba el ambiente monacal, hecho de lecturas piadosas, de misas tempraneras. No faltaron con discípulos que años después lo recordaban azotándose con las disciplinas que castigaban la carne, buscando así mejorar su santidad. Interrumpidos un año los estudios en San Carlos, fueron definitivamente abandonados allá por 1803. Y el padre de Bernardino estimó más ventajoso vincular al hijo a sus actividades comerciales. Sería en la bien provista biblioteca del doctor González o en las tertulias, en las cuales los jóvenes escuchaban a Manuel Belgrano, donde Bernardino Rivadavia formó su bagaje intelectual. Diez años mayor que él, Belgrano había residido ocho en Europa, sabía idiomas, gustaba de la música, y desde la Secretaría del Consulado meditó sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Belgrano fue el verdadero maestro en ciudadanía que tuvo Bernardino Rivadavia. Pero aquí está el conflicto que hubo en la falta de armonía dentro de la familia de Rivadavia. Recordemos que el padre había contraído nuevas nupcias. Poco después, estos problemas, la falta de armonía entre doña Ana y dos de las hijastras, Manuel y Gabriela, encontraron en el doctor González Rivadavia el temperamento de aristas duras que desencadenarían un drama familiar. Las dos muchachas eran novias de los hermanos tenientes José y Gabriel Gascon, y el romance contaba con la plena aceptación de las familias. Solicitada por los oficiales la reglamentación, que consistía en la veña al rey firmado los esponsales, la boda era inminente cuando doña Ana, la madrastra, señaló en los novios la desatención de no haberse interesado por su salud, afectada por una jaqueca. Ello bastó para que el doctor González Rivadavia prohibiera a los novios continuar las visitas y diera por concluido el compromiso y anuladas las bodas. Inútiles fueron los reclamos de Manuel y Gabriela Rivadavia que reiteraban su amor por los Gascon. El padre, para asegurar el aislamiento, encerró en un convento a las muchachas. Fueron inútiles las airadas protestas de los novios quienes concluyeron por llevar el asunto a los tribunales. Precisamente, contestando a las demandas de los Gascon, el doctor González Rivadavia documentó el criterio que guiaba su conducta, al decir mis hijas me deben estar más sujetas aún que el criado respecto de su amo por razón de la patria potestad que me compete y me da facultad para enajenarlas o venderlas en caso de necesidad por la especie de dominio que ejerzo sobre ellas como cosa nacida y proveniente de mí mismo. La influencia que tenía Benito Rivadavia, González Rivadavia, permitieron que el pleito se multiplicara en morosidades, que lo cajonearan, como decimos ahora. Ya uno de los novios había muerto y por ello la novia casi perdido la razón. Cuando en 1812 la justicia falló en contra de González Rivadavia, éste, según la sentencia, debía pagar las costas del proceso y para ello tuvo que vender una quinta, de la cual cultivaba con pretencioso esmero especies vegetales traídas de remotas regiones. Más obcecado que nunca, en el testamento, hecho poco antes de morir, que fue en julio de 1816, desheredó a sus hijas Manuela y Gabriela, excluyéndolas de su linaje y familia, pues que ni el nombre de hijas se merecen. Vaya, ¿no?, lo que dice la historia. Por una jaqueca les pasó todo esto a las hermanas de Rivadavia. Él, Bernardino Rivadavia, llevó por largo tiempo cual una herida que tarda en cicatrizar este drama familiar y acaso le ayudaría a buscar como gobernante los caminos capaces de superar odios de destructora terquedad. Historias para compartir